Ajuste, 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 repiten los ministros y sus familiares consiguen cargos en el Estado. Se nos ríen en la cara y la gente sigue pagando los platos rotos. A ellos el ajuste no les llegó. Nos dijeron que iba a cambiar y nos mintieron otra vez. Este miércoles, Jujú investiga por Canal 100.